Estoy buscando mi corazón, que se ha perdido por un amor Estoy seguro que nunca habrá, amor tan grande como el de los dos Estoy seguro que nunca habrá, amor tan grande como el de los dos Y así me pago a las noches, pensando en tus contas y en las niñas Amor, amor, amor Y esta es otra, otra inspiración, ser más recto, ser más robusta, con sentimientos Sí Lo bailamos un poquito, todo rojo Quiero contar mi amor, que ya no puedo ni desistir Quiero contar mi amor, que ya no puedo ni desistir Hasta ningún momento de fingir así, en sus vestidos, quiero mi amor Y hasta aquí, hasta aquí, a un tibón, un cariño con tu amor